Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que no me muera, siempre tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a guiar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras daré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era robar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, después le dijo un arriero, que no hay que llevar primero, pero hay que saber llevar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras daré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!